Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en este increíble juego de Morph Vean que bonito, estas lucecitas, es una skin, oh my god, es una skin de Blue Chicos, vamos a ir por la última actualización que ha salido de este juego Que, como podemos ver, es una skin bastante random Tenemos un Hurrican Blue, quizás la que más me gusta al parecer Tenemos a Amway Purple, un Goblin Black, tenemos a Toys Yellow Así de que chicos, acompáñenme a la aventura de hoy, que esto se va a poner buenísimo Y en esta ocasión tenemos skin en el capítulo 1 y en el capítulo 2 Primero vamos a ir por las del capítulo 2, porque creo que son las más tardadas Y es donde se encuentran más skin chicos, así de que pónganse cómodos Vayan dejando su hermosísimo like y si son nuevos no olviden suscribirse Ay amiga, perdóname, perdóname, no te vi, te hace falta desayunar mejor, estás muy débil amiga Ok chicos, la primera skin está súper sencilla y la vamos a obtener aquí Luego, luego en la entrada, entramos al capítulo 2 y aquí en las pistolas, aquí justamente Tenemos a Toys Yellow, esta skin se ve re fachera Nos la ponemos y vean, es un Yellow con juguetes, obviamente por eso se llama Toys Tenemos ahí un cohete, un globito y tenemos un perrito hecho por globitos Esto está bastante facherito, me gusta eh, me gusta Vamos por nuestra segunda skin y para eso nos vamos a ir a la mina, vale A la mina acá, Cueva de Orange, Cueva de Naranja No venimos por acá, déjenme quito esta skin, es demasiado grande Ok, nos subimos por acá chicos y vamos a entrar a la cuevita del señor Orange Vámonos por aquí derechito, hola amigo, ¿cómo estás? Cabeza de Cubo Nos venimos hacia la izquierda chicos y ahí justamente en ese carro tenemos nuestra skin Bueno, no es un carro, es una mesa Y tenemos a Bungos Loki, chicos, miren Esta es como una actualización como de isla tropical, algo así No sé por qué metieron esto, pero me gusta, tiene sus bonguitos ahí para tocar Estamos bastante facherito chicos y tenemos ya nuestra segunda skin, vale Vamos a ir por la tercera y para eso nos vamos a teletransportar chicos Nos teletransportamos al final, aquí donde dice fin A donde dice fin chicos y nos vamos ahí, voy a sacar acá mi alfombra mágica Para irme más rápido chicos, nos vamos hasta el fondo, vale Oye, nos vamos hasta acá chicos, subimos por aquí, giramos por acá Y aquí donde está esa computadora tenemos nuestra siguiente skin aquí en la esquina Y se trata de Goblin Black chicos, es un goblin, es como un tipo duende Para los que no sepan que es un goblin Y vean, me gusta, solamente le faltaron los ojos ¿Qué te pasó compañero? ¿No tienes ojitos? Vamos a ir ahora por nuestra cuarta skin, si mal no me equivoco Y ahora si nos vamos a ir a la montaña rusa Siempre vamos a la montaña rusa chicos Y vamos a conseguir tres skins en esta ocasión en la montaña Así es de que vamos a ver, tenemos que abrir bien los ojos Porque vamos a venir varias veces, ok chicos Entonces comenzamos el viaje Y la skin, oh my god, espero no confundirme Porque está medio, no complicado Pero no me aprendo muy bien los lugares Miren, por ejemplo aquí vamos a bajar No, todavía no, ok Pongan atención chicos Para que a ustedes no se les pase tampoco Ahorita van a ver donde Y recuerden que si quieren más videazos de esto chicos Apoyen mucho mucho el videito Para que yo siga grabando las actualizaciones Sé que esta actualización salió hace dos días Pero lo importante es que la traemos chicos Y si ustedes ya consiguieron la skin Pues apoyen el video, véanlo Véanlo para que me ayuden a conseguir las skins a mí A ver Creo que tenemos que seguir avanzando más, vale Como les comentaba Tenemos que ir a tres lugares diferentes Así es de que vamos a ver cuál encuentro primero Aquí, aquí nos bajamos Es el primer lugar chicos Donde vean este cristal Y en el agua, aquí en el agua Justamente aquí donde dice recoger Tenemos Auricam Blue chicos Esta esquina es la que quería Esta, oh my god Vean Tiene literalmente Hay un tornadito como de agua Está fachero Me encanta el color Y si tiene un efectito Si ven como se mueve algo ahí adentro Le va a dar restablecer more Voy a tratar de aventármela caminando chicos Para encontrar las siguientes skins que nos faltan A ver, se supone que no debe de estar tan lejos Pero de todos modos mejor me voy a ayudar con la alfombra Espero No llegar a la parte Donde subimos demasiado Porque creo que ahí ni con la alfombra puedo subir Así es de que vamos a inspeccionar Es por acá, ¿no? Si es por acá Seguimos avanzando chicos Entramos a la mina Ay, pensé que ya me había atorado Avanzamos por aquí Todavía no es, todavía no llegamos chicos Uy, creo que sí voy a tener que volver a agarrar otro carro amigos Porque esto no lo puedo subir creo O sí Sí, claro que sí puedo Sí puedo señores Sí puedo con la alfombra Uy, voy a agarrar esta skin Creo que esta Ah, ya la tengo Oh my god Ok, creo que Llegamos Sí, llegamos al segundo lugar chicos Justamente aquí Adelantito de estas florecitas Aquí miren Aquí está la skin Y tenemos a ukulele ping Es una ping con su ukulele Vean esto Que nos toque una rolita Que nos toque una canción Porque ya llegó ping Y su ukulele guapetón Ok, me gusta Me gusta Ok chicos Nos hace falta Dos Dos skins Ah no, tres Nos hace falta tres Y todavía hay una En este mapa Y vamos a seguir avanzando Me voy a quitar a ping ukulele Y vamos a ir ¿Recuerdan donde hay una sección como de oro? Que hay como unos cofres de oro Tenemos aquí Justamente aquí chicos Bueno, yo digo que esto es oro Pero más bien parece paja Y tenemos nuestra skin Más o menos de este lado Aquí abajo Donde están estos lingotes de orito Y la agarramos Y es Pineapple red chicos Es un red con la cabeza de piñita Miren que focherito Está bastante guapetón chicos Y ahora sí Ya nos hacen falta solamente Dos skins Pero esas dos Ya están en el capítulo uno Si mal no me equivoco chicos Así es de que Vámonos al capítulo uno Porque según yo están allá A ver Ahorita lo vamos a descubrir Y ya casi completamos Todas nuestras skins Váyanme diciendo en los comentarios Que skin es su favorita ¿Vale? Voy a leerlos Y darles un corazoncito A todos los que me digan Cuál es su skin favorita Y ahora sí chicos Nos vamos a teletransportar Creo que es abajo Tenemos que ir abajo Alcantarilla A ver Sí, aquí chicos Aquí Aquí nos agachamos Poquitín Y se supone Que la skin Oh my god Ahí está A ver Ok Esta no es Es la otra Vamos a ver Si puedo pasarme Con un amor Vamos a ver Con la de bongos Por favor Por favor No puedo Es esa skin Que se ve ahí chicos A ver Vamos a intentarlo No nos puede ganar esto Ok Se supone Que hay como una forma Vamos a ver Si lo puedo hacer No venimos por aquí Por favor No me va a dejar Es que soy demasiado grande Chicos Necesitamos algo pequeñito Para entrar ahí Pero Es que También puede estar pequeñita Pues sí Una lucky A ver esta No es enorme Es enorme Ahí Ahí chicos Ahí funcionó Funcionó Los tenemos que acercar un poquitito Chicos Y tenemos ahí Nuestra skin Aquí la chica está Como que What Como lo hago yo Me acabo de buggear Creo Oh my god Ah no Me puse otra skin Ok Me acabo de equivocar Ah no Si es esta Si era esta Es que es un pul pul Pero No se me ve Oh my god Creo que está buggeada No tengo ni cabeza Chicos Que le ha pasado A mi cabeza Chicos Esto está buggeadísimo Da miedo De hecho Da miedo Esta skin Así sin cabeza Y ya solamente Nos hace falta Una sola skin Chicos Y para eso Tenemos que ir A un cuarto A ver Déjenme quito esta Skin buggeada Y tenemos que ir A Me voy a ir a la entrada Porque De ahí afuera A ver Voy a buscar el cuarto Es un cuarto De computadoras Vale Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Nos vamos aquí Con la alfombra Mágica A ver Cuarto de computadoras Este no es Este es el baño Bueno los baños Yo le digo así Creo que aquí hay un cuarto De computadoras Creo que es este No Ok Todavía sé cuál va a ser Va a ser acá Los que tenemos Como al fondo Creo yo Vámonos para allá Me asustó Dice compañero Bueno es una skin Que venden Oh my god chicos Esperen Esperen Es por acá Es por acá Este es el cuarto Creo Si aquí En estas computadoras Chicos Justamente en esta Hay un pasadizo A ver Hay que recoger eso Oh Es hacker blue Pero aquí hay un pasadizo Secreto Vean esto Wow Esto está épico Me gusta Me gusta Me gusta Ok Entramos chicos Y aquí está nuestra skin Que es un púrpura ordenador Literalmente es un Púrpura computadora Esta no la veo tan fachera Ah yo pensé que era El Evil Max Oigan pero ¿Dónde está el Púrpura? Pensé que íbamos a desbloquear Evil Max Rec Pero no No Esa es de otra Ah Es de la actualización Pasada chicos Es que de esa no traje video Ok ok No pasa nada Pero ¿En dónde está la computadora? A ver Vamos a ver Vamos a ver si lo vemos Que igual esta skin No se ve tan fachera La verdad La verdad Creo que es la que menos Me llamaba la atención Pero De igual forma Para la colección A ver Ya está bien este Mewtwo Porque estaba bugueadísimo Creo que sigue bugueadísimo A ver Vamos a ver Mmm Sí Está bugueado Está bugueado el Mewtwo Señoras y señores Vamos a bajar No veo esa computadora Quizás ya me la pasé Pero A veces no las veo Chicos Mmm Bajamos Bajamos No veo No veo No veo Ay no la veo Amigos ¿Será que sí está aquí? No voy a hacer que sea Este bugueado también Mmm Esquivi cámara Aquí está 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 Vean esto Soy una computadora Soy un purple computador Vamos a ver Ahí está todo el sistema Chicos Sí me gustó Debo decir que Sí me gustó Chicos Y con esto Hemos completado Toda la nueva Actualización Chicos Para que ustedes Completen sus figuritas Yo me voy a quedar Con esta Como mi favorita Me encantó El color Me gusta mucho Este azul Vean que bonito Brilla Oh my god Es que es hermoso Así de que chicos Espero les haya gustado Mucho el video Ya saben que Los quiero un montón Y los veo En un próximo video Bye bye Despídete Blue Bye bye Amigos